¿Cómo sucedió ese hecho? Yo había salido de mi trabajo, un trabajo en Andicagua y yo paré un coche en la barra yo le dije que no se fuera por el medio crudón porque antes de haber hecho yo mi movimiento medio raro él dijo, pues vamos a irnos por aquí, por detrás del yoma, por ahí el lado de atrás, por el comando entonces nosotros veníamos doblando y nosotros veníamos doblando en el esquina y los dos bajaron ellos en el momento yo pensé que eran militares, porque yo andaba con la escopeta así y nos dijeron párense, yo pensé que eran militares cuando me desmonto yo dije, esto es un atraco me dije, bueno, el motorista salió huyendo al motorista salió huyendo yo me iba a mandar huyendo en ese momento sonó mi celular él como que se frikió en vez de decirme algo pásame lo que tú tienes lo que hizo fue que me tiró un tiro el día atrás ¿tú sabes el nombre de él? no yo no lo conozco ninguno, yo sí no lo conocí ¿nunca lo habías visto? que yo sepa, no ¿cuál es tu nombre? ¿qué nombre? ¿tu nombre? Julio Torres S drafting age 37 i i i i i i i i i ¡Gracias!